¿Uka? ¿Uka? ¿Está libre? ¡No! ¡No puede ser! ¡El mal! ¡Un gran mal se aproxima! Tras muchos eones, mi gemelo malvado, Uka Uka, ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo lo capturé ahí para proteger al mundo de su malicia. Y ahora, libre otra vez. ¡Alguien debe detenerlo! ¿Chicos? Uka Uka y Cortex planean usar esta máquina del tiempo para reunir los cristales que yacen esparcidos a través del tiempo. Los traje aquí para que recuperen los cristales antes que ellos. Para abrir un portal del tiempo, solo párense encima de un botón y salten dentro del portal. ¡Buena suerte! ¡Bien hecho, chicos! Al derrotar a Tiny, han desbloqueado la puerta hacia la siguiente área de viajes en el tiempo. Regresen al centro de esta máquina del tiempo y guarden su progreso si quieren. Desde ahí podrán notar que ahora la puerta a la segunda área de viajes en el tiempo está abierta. Crash, Coco. Recuerden, no solo luchamos contra el Dr. Cortex. Cuídense de Uka Uka, muchachos. Es un enemigo mucho más peligroso de lo que se pueda imaginar. Crash, Coco. Si ya recuperaron el cristal de un nivel, encontrarán un reloj flotante cuando entren por segunda vez. Este reloj activa el modo desafío temporal. Tómenlo y el reloj empezará a sonar. Corran hasta el final para obtener el mejor tiempo. Pero cuidado, algunos elementos cambiarán. La máquina del tiempo ya no pudo autosostenerse. Tuvimos suerte de haber escapado. Es difícil saber lo que les pasó a nuestros enemigos. Pero tengo el presentimiento de que no los veremos en un buen tiempo.